Con la alegría del resucitado, ayer domingo de resurrección pudimos compartir a través de la programación de Telenor de una exquisita compañía y sobre todo de Eucaristía que lleva el padre Rigoberto de la iglesia San Martín de Corre y así dimos seguimiento. Pues señores, es inevitable que nosotros tengamos que abordar estos temas y ya ustedes han escuchado mis posiciones acerca de la situación y cómo enfrentarla. Ahora, repito, ciertamente que para nosotros los franco macorizanos y la provincia de Duarte ha sido la sociedad más golpeada, pero de hecho es que nos llegó el momento de la cuarentena con las infotumas o las tristes noticias. De que nuestra línea de mando de la ciudad, nuestras autoridades, todos sin excepción estaban infectados. Aunque luego se dio que nuestro alcalde dio negativo, pero se ahuyentó producto de la situación al darse que su candidato había dado positivo. Y que damos por gracia a Dios que ya sí que está liberado y que se ha recuperado satisfactoriamente. Pero cuando hablamos de la línea de mando respecto a quienes debían de abordar e enfrentar el tema de salud en San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, nos llega la noticia que el principal actor de la provincia y infectólogo estaba infectado y posteriormente el regional, nuestro amigo Garaboy, que bueno que ya están recuperados, infectados. El gobernador, el gobernador, el gobernador, que penosamente y dimos ya anteriormente nuestro pesar por la pérdida de su esposa, también infectado. En esa situación ha tenido que ser abordado por sustitutos de momentos que no estaban en su en su haber o en su pensamiento. La de ser quienes dirigieran tales acciones para contrarrestar, luchar y proteger la salubridad pública, municipal y provincial. A todo este recuento que hago es para entender por qué estamos en una situación tan grave y tan calamitosa. Cuando hablamos de términos que yo sé que Fulvio hablará de esos de esos temas posteriormente estadísticos. Y para comprender en qué lugar nos encontramos y de dónde venimos, venimos de darnos cuenta de que nuestras autoridades, todas, incluyendo la policía, estaba infectada de este problema. Por lo tanto, es la sociedad, la población, la que ha tenido que ajustarse, tomar las medidas que se le han indicado en una gran proporción en el aislamiento. Pero cuando hablamos entonces de que la continuidad de la gestión se debe dar con actores sustitutos y quizás no provisto de la mayor capacidad o conocimiento. Pero algo o alguien tenía que abordarlo y por eso el ministro llega aquí. Pero a todo esto. Todavía nos encontramos con ausencia de pruebas. Nos encontramos en una etapa donde un candidato presidencial del partido oficialista es el que ha llevado la voz cantante frente a los medios de comunicación y al pueblo de la procura de las pruebas. Primero 15 mil pruebas ofreció ayer anunció 11 mil y en todo el país se supone que han habido nueve mil doscientas o dos mil o nueve mil novecientas. Y usted sabe qué es lo que más me preocupa de que se utilice la pandemia y la crisis por parte del gobierno para promocionar a un carajo. Es que ayer el ministro admite que el gobierno no ha comprado una prueba. Lo ha hecho el candidato. Eso es engaño, eso es perverso y pseudos políticos. Que con nuestra crisis se estén proyectando y gastando el dinero porque no es de su bolsillo. Sé que se justifican con aportes y vainas, qué sé yo. Entonces, señores. Así andamos. Y así estamos reclamando que a dónde están los equipos que se le da seguimiento luego que se identifica al enfermo. Para las personas que estuvieron conviviendo con estos enfermos. Y salvaguardar entonces la salud colectiva de esa comunidad o de esa familia. Debe haber un equipo para eso, que le dé seguimiento a eso, no que se involucre en lo que están recibiendo los enfermos en el hospital y en siglo XXI. Sino el que le da seguimiento al aislamiento uno, al que le da seguimiento al enfermo otro. ¿Dónde están esos equipos? En cierta medida que el Estado juega con esto y ustedes se dan cuenta por lo que acabo de dar como dato de que el candidato presidencial del PLD es el que ha promovido viajes, salida de dominicanos. Pero tú sabes quiénes se encontraban en el primer viaje. Sobrinas, hija, hijo de él que están estudiando fuera y en el resto acompañaron otros dominicanos. Pero en principio estaban allá los niños lindos del gobierno, los hijos del gobierno. Eso no lo dijeron como si fuera pueblo nada más. Ahora han tenido que seguir dando el servicio. Yayan ahorita replicó cómo es posible que un Estado, sabiendo que tiene esa situación. No se provisione y le dé el servicio por el Estado, no por un candidato, solamente para proyectar una imagen que ese señor nunca ha tenido. Porque quién ha visto a Gonzalo ser un hombre de pueblo, de servicio, de ayuda. Al contrario, lo han convertido en eso. El encargado de compra del ministerio. Correcto, un encargado de compra. En cuanto a las medidas que se han tomado, quiero criticar el cumplimiento a medias porque se han focalizado en simplemente perseguir a quienes después de las cinco de la tarde andan en la calle. Y yo le pregunto durante el día si estas autoridades ven, ven un grupito jugando dominó como yo vi antes de ayer en una esquina frente a un colmado. Deshagan eso. Y en cuanto a la disyuntiva en que se encuentra el ayuntamiento y sus autoridades, ciertamente que el alcalde se ha ausentado. Y que no obstante haber tenido nosotros la semana pasada, la entrevista con Canela. Ustedes recuerdan que Canela admitió de que ellos estaban asumiendo una medida de salud pública. Y yo le pregunté, pero no ha tomado el consejo, la medida para oficializar un cierre de un mercado. Yo mandé a Joan la resolución que trata sobre este tema y si la tomaron, pero Canela la administración quiere seguir siendo distante de el consejo de regidores, que es la autoridad con competencia para abordar uso de sueños, resoluciones, ordenanzas y que la orden ejecutiva que viene del alcalde en el cumplimiento de esas decisiones. Yo les pido comprender la política de mando y que las autoridades se combinen realmente por el bien común y que olviden los pseudo políticos proyectar bienestar y soluciones a través de sus campañas. Y en este momento el pueblo lo que está en defenderse y en sobrevivir y en sanar a sus enfermos. Y que conjuntamente con esa actitud, verdaderamente puedan darnos respuesta de cumplimiento a la norma y a lo que ha sido hasta la fecha el plan de contrarrestar y luchar por la salubridad de este pueblo y del país entero. Muchas gracias. Ahí está. Amado, ¿está por ahí? Amado, o sea, no fue. Bien, vamos a leer algunos mensajes de WhatsApp antes de pasar con lo que continúa. Atención, Joanny. El número que termina. Bueno, este ya personal ya lo leímos. Vamos a leer a Nena desde Zenobí. Que dice buenos días, bendiciones. ¿Qué pasa con el programa? Que no lo están dando. Hace un rato ya, Nena, estamos en el aire. Juan King Reyes, con relación a la pregunta del día, que dice, ¿están respetando el toque de queda en su sector? Dice él que sí, que en su sector.